Mira, estos son los tomatitos de pañales que están recién plantaditos ahora y sabrán sobre finales de julio. De momento tenemos esta exposición de estos tomates con nuestras cebollas y nuestras guindillas, que dentro de muy poco tiempo estas cebollas van a ser de 2 kilos. Estos tomates van a ser mucho más grandes porque son de huerta pero de los de verdad, ¿eh? Y al final el resultado de la planta al tomate al plato. Que el plato está, vamos. Nada más, no hay que decir nada más. Que de tal planta y de tal pueblo, tal fruto y tal cosecha exquisita de ensalada. Yo creo que nos ha convencido, ¿no? Totalmente. Pues hala. A ello, a ello. Oye, más oportuno planta, fruto y ensalada. No, no, desde luego. Perfecto.